Es el consultorio. Hoy se define como el superclásico HR. ¿Qué sacaste? ¿Cómo saqué? ¿Qué es? Bueno, muestra. Mirá. La carta de los cambios. Aquí hay trabajo. La carta de los cambios. No, sale derechita. ¿Y qué es? Hay cambios, hay nuevos brotes, nuevas oportunidades. ¿Qué dijo? No venía a la casa, ¿por qué? ¿Qué dijo? Nuevas oportunidades. El trabajo, el trabajo. Ahí salen nuevas oportunidades. Sí. Se corta lo que no sirve y crece lo nuevo. Crece lo nuevo. ¿Saco otra o no? Ahí sale. ¿Saco otra o no? No, no se falta. Nuevas oportunidades. No, yo no lo tocaría. Es buena. Es muy buena. ¿Podemos hacer lo último? Y ya con esto me la juego. Sí. ¿Vos? ¿Qué? Me la voy a jugar. Dale. Vamos, no, no. ¿Qué? Me la voy a jugar. Bueno, así es el consultorio. Bueno. Sí. Me la juego. Sí, jugáte. ¿Podemos decir dos nombres? Sí. Y ya está, yo me la juego. Para quien escriba ahí. Ah, me encanta. ¿O para mí? Para vos. Sí. ¿Qué te parece? ¿La le sí o no? ¿Me la juego o no? Cuátela. Eso es amor. Nunca hizo esto. Júgate, 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 júgate. Nunca hizo esto. Mirá que mañana vuelvo encima yo. ¿Lo que está seguro? ¿Lo hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, dale. Bueno, dale. Pará, hay alguna cosa. Lo hacemos después de la pausa. Hacemos eso. Después de la pausa. ¿En un ratito cuando vuelve Lourdes? Cuando vuelve Lourdes, sacamos una carta especial. En la segunda etapa. Para mí y para el pisiano. ¿Que está del otro lado? Sí. ¿Que sos vos? ¿Y que ves banda? Sí, lo ves. Y lo último con esto cortito. Somos Santa Fe. Estoy bien. ¿Tomos Santa Fe? ¿Por qué? ¿Es de Santa Fe? Sí, sí, sí. Espérate. Sí, es de Santa Fe. ¿Pero nos miras de Somos Santa Fe? Las amigas ven de Santa Fe. Así que, amigas del pisiano, que no voy a decir todavía el nombre, díganle que vamos a hacer esto. Y ya me la jugué demasiado. Yo te digo algo, Luciano. No tenemos el gusto de conocernos. La jugué, pero mal. No nos hagas sufrir a Tommy. ¿Está bien? Mirá cómo te miro. Nunca hizo esto, Tommy. Yo te voy a decir, en el consultorio, nunca hizo esto. Vale, mirá. Nunca hizo esto. Yo le digo, no, no era tan así. No era tan brillante. Me dice, bueno. Vino con el corazón partido. Así, en la mano lo traía. No, bueno, tampoco. No, tampoco no está. Y dijo, pará. No, lo tenía en la mano. Y dijo. No, tampoco te lo he entregado, papá. No, pero esto no es entrega. Bien. Esto no es. Con altura es decir, mirá. Con altura, ya. Muestra. Vengo con el corazón. Si vos no lo querés, me lo vuelvo a poner. Y ya está. Y me cierro durante un tiempo. Ahí está. Entonces, pensalo. Muy bien. No seas cosa que la semana que viene decís, oh. Ah, no, no. Y aparte Lourdes también tiene una mano y que hay que hablar bien. No, 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 no. Hoy hablamos. Pisciano. Atención. A ver, vamos a ver un rato, eh. Un rato. Predicción. En un ratito.